el ledo estaremos poniendo esta chapa en esta puerta ok pero esta chapa es especial porque tiene el mecanismo en cual uno puede sincronizar la llave a que le haga a otras chapas similares a esta para solo tener una llave ahora que hace esta chapa tan interesante y tan bonita ok y hablemos sobre el tema si ustedes ven ahí van a ver lo que es aquí tiene dos oídos el de la llave normal y el otro es para poder venir y sincronizar una llave específicamente en la que uno quiera bueno esto ya abrimos la caja lo primero que vamos a sacar es esto lo que es lo primero que vamos a poner ven ahí que dice app es lo que quieren tener en la parte de arriba lo quieren poner en que esté app ok y que eso esté verticalmente entonces vamos a ponerlo para que esté verticalmente así lo queremos ok y para afuera bonito así quedó ok y venga aquí está ahora vamos con la segunda parte bueno entonces la segunda parte vamos a necesitar los dos tornillos largos que se ven así esto ok que tenemos que ponerlo así verticalmente que esté en la parte así para arriba y esto que ahora lógicamente esto va en lo que es en la parte de afuera donde queremos echar llave y la otra parte es donde queremos quitar la llave aunque entonces está vamos a comenzar a ponerlo bueno es necesario verlo ok porque miren aquí ya lo puse que así está así para arriba pero miren acá ok está vertical arriba como está entonces igual este tiene que estar así viéndose para arriba aunque entonces se va a meter aquí así y así pueden poner los tornillos muy importante quiero que se den cuenta porque tiene que estar hacia arriba y es porque así pueden venir y atornillar los tornillos lo que después ya lo pueden girar miren cómo quedó aunque aquí ya lo podemos girar rápidamente aunque ahora vamos a lo que es sincronizar esta llave bueno entonces aquí es todo lo que van a necesitar van a necesitar las llaves nuevas que ya venían con la chapa esta herramienta que venía con la chapa y esta es la llave que quieren ustedes que venga y abra esta chapa aunque en pocas palabras está la llave de esa puerta porque quiero que esta llave abra esta chapa entonces vamos a comenzar bastante sencillo por tienen que seguir el paso a paso bueno entonces lo primero que hacer que la llave nueva de esta chapa van a introducirla que y van a girar lo que es 90 que esa que hace lo que hay podemos ver así tiene que quedar ahora con esta herramienta van a venir y van a pensarlo aquí ok al momento que lo prensa ya puede remover esto y pueden remover la llave entonces aquí ya lo puedo remover ok si no uso la herramienta y no lo ingreso no puedo sacar la llave ok ahora que ya puedo venir y ya ya la saqué la llave voy a introducir la llave que quiero que funcione la introduzco y ahora giro lo que es 180 ahí estamos ok entonces ahora ya pueden ver que está la nueva lo que abre lo que es esta chapa ahora si vengo y utilizo lo que es la otra no me va a abrir objetos de aquí miren vamos a probarlo funciona aunque esto en pocas palabras la misma llave de de esta puerta ya la puedo utilizar ahora intentemos venir y utilizar lo que es la guerra antigua lo que no debería de funcionar ahí también no funciona esto que es el que ya lo hicimos con éxito entonces pueden dar cuenta porque es bastante bonito porque cada vez uno puede sincronizar otra nueva llave digamos que un inquilino se mueva o necesitan sacar nuevas llaves no es necesario cambiar toda la chapa sino que sólo pueden sincronizarlo a una nueva llave que si les gustó compartan el vídeo de la y me gusta y nos estamos viendo en la próxima se me cuidan hasta la próxima